bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a echar un vistazo a las energías que se aproximan en estos próximos días o semanas para signo de cáncer en sol luna ascendente o venus vamos a ver especialmente ahora que estamos a puntito de volver a entrar en mercurio retrógrado les recuerdo que entramos el día 5 de agosto y que nos acompañará a lo largo del mes hasta el día 28 vamos a ver si nos da un poquito de tregua y que les digo que recordarles también que tenemos una lectura específica en el amor el viernes y por supuestísimo no puedo dar comienzo a la lectura sin dar mil millones de gracias como siempre por los like por las suscripciones por compartir por comentar eso sí no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan detalle y dicho esto a ver si conseguimos entre todos crecer un poquito más el canal hacer crecer un poquito más el canal vamos allá cáncer ahora sí que sí con la lectura general para estos próximos días o semanas a ver cómo va a estar la energía fluyendo para signo de cáncer cáncer a ver qué es lo que les viene y vamos allá me gusta muchísimo lo que estoy viendo es mucho 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 me gusta mucho me encanta veo una energía muy familiar muy amistosa muy positiva me encanta tenemos el mago en el fondo del mazo como energía predominante en esta lectura tenemos energía de virgo aries cáncer y libra casi nada realmente estoy viendo una energía muy veraniega muy vacacional muy de relax de disfrutar de compartir con la gente que queremos con la gente que consideramos importante realmente veo una energía muy bonita realmente muy bonita realmente muy bonita supermarcado energía de viaje mucho viaje en el caso de que no puedas de repente trasladarte a otro país a otro continente a otra ciudad incluso pudiese ser detalle como se dice distancias un poquito más cortas en algunos casos simplemente un fin de semana o tres o cuatro días veo un poquito más cortas en una cabaña o no sé veo una energía de movimiento para desconectar veo además predominando el mar o predominando sitios donde hay mucha agua veo sol veo buen clima veo calor eso es lo que veo no va a resonar así para todos porque bueno de repente hay personas que viven muy lejos de la costa y demás pero bueno por ahí pueden venir escapadas interesantes a un lago a un río de repente a un sitio donde hay una piscina lo que sea pero si veo una energía súper veraniega no tiene nada que ver con la ilustración de las cartas ni con el tapete sino que realmente veo una energía de desconectar del mundo dedicarme un tiempo a mí a mi familia a mis amigos veo una energía súper loca súper atrevida de mucho movimiento de mucha mucho entusiasmo una energía muy bella muy 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 bella súper importante aquí el compartir con la gente que es importante para nosotros el sentirnos queridos sentirnos arropados sentir que de repente tenemos una oportunidad de estrechar lazos de nutrir mejor los vínculos que ya tenemos y esto además lo vamos a estar recibiendo de vuelta es decir aquí yo veo relaciones de todo tipo relaciones familiares relaciones con los amigos relaciones amorosas veo una energía de estrechar todavía más los vínculos que ya tenemos de cuidar a nuestro entorno de cuidarnos sobre todo a nosotros mismos de priorizarnos de hacer un pequeño descanso un parón de de quererme de nutrirme de cuidarme pero también de nutrir lo que tengo a mi alrededor fíjate que por aquí si puede venir una situación un poco que quizás tengas que tomar una decisión y no es que la tengas que tomar ahora o sea es como si de repente te hablaran de oye mira podrías trabajar en este sitio o podrías desplazarte a este sitio para estudiar o para no sé para conseguir un diploma que a lo mejor es necesario por aquí hay una decisión importante que hay que tomar pero vas a tener tiempo para pensarlo con calma sin prisas incluso para quizás buscar asesoramiento de qué es lo que debería hacer si es algo que les puede estar preocupando un poquito el no sé muy bien cómo lidiar con esta situación no sé qué es lo que debería hacer pero realmente no veo que te vas a agobiar y de hecho no te agobies o sea desconecta un poquito disfruta de tu tiempo de la compañía de las personas que te rodean intenta no ofuscarte en esta decisión porque quizás no sea el momento todavía de tomar esta decisión es momento quizás de sopesar los pros y los contras pero no significa que tengas que tomar acción ya que tengas que decidir ya vale eh insisto mímate quiérete cuídate disfruta de lo que tienes disfruta de verdad disfruta desconecta un poquito de esas preocupaciones piénsalo con calma consúltalo con las personas que sean de mayor confianza de tu círculo más cercano y poquito a poco eh verás la claridad antes de tomar acción es que nada más es que no veo nada grave no veo conflictos no veo rupturas no veo enfados no veo pérdidas no veo vamos las energías que tenemos quizás es un poco de eso de no sé muy bien qué es lo que voy a hacer pero todavía tengo tiempo para pensarlo con tranquilidad por el momento me voy a dejar llevar voy a disfrutar mis vacaciones mi día de descanso mi tiempo libre lo que sea muy importante también esta energía es muy 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 de tu elemento muy del signo de cáncer proteger lo que tengo sentirme querido mimado arropado tengo que proteger a estas personas porque las quiero porque me quieren porque me cuidan es una energía súper bonita de verdad de verdad vamos a ver cuál es el mensaje o el consejo a ver lo que nos dicen los pecesillos para signo de cáncer pues viene de la mano con lo que estaba diciéndote fíjate fíjate que ahora es momento de disfrutar dice just for fun don't take life too seriously no te tomes las cosas tan a lo personal con tanta seriedad ahora es momento de desconectar de lo que sea que te preocupa de esta decisión que te puede estar bloqueando y ahora es momento de pasarlo bien de compartir es momento de disfrutar de esto es momento ahora las decisiones ya las tomarás un poquito más adelante cáncer vamos allá con los números de la suerte tenemos el número uno tenemos el número tres y tenemos el número dos vaya secuencia uno, tres, dos estos son los números de la suerte para los próximos días cáncer muchísimas gracias y recuerda que tienes cita conmigo el viernes para echar un vistazo a las energías en el amor muchísimas gracias hasta pronto